Buenos días amigos, ya estoy trabajando, vean, aquí van las fresas que yo corté, si ven, le estamos pintando, vean que bonito, se viene la fresa el día de hoy, saludos para todos, pues ahora si empezamos, empezaremos a grabar mucho, vean que bonita ya tiene la fresa aquí, terrible está el aire ahora amigos, vean aquí tengo mi caja, ya tiene mucha, por acá anda toda la gente, voy a grabar poquito, ahí anda toda la gente, pero mucho aire, no les puedo grabar mucho porque como no andamos con carrito, y por eso, vean, aquí está mi canasta, saludos para todos, ya se tiró el trabajo amigos. Gracias. 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 Gracias.